Le tengo mucha confianza al doctor Jorge Alcocer, al secretario de Salud, igual al doctor Hugo López-Gatell. Les tengo mucha confianza. Los considero muy buenos servidores públicos, honestos, que esto es muy importante, y con buen nivel profesional, académico. O sea, son gente muy capacitada. De modo que les voy a insistir, AIS, para que haya una respuesta a tu planteamiento. Y si es posible, que también participe Adelfo Regina, que participen los tres y que nos traigan una propuesta. Pero no los veo negándose. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Son gentes íntegras, son gentes honestas, muy profesionales. Gentes con convicción. Si fuesen los otros secretarios de Salud que habían antes, que para qué los menciono. Sí, tendría yo dudas. Pero no. El doctor Alcocer es un hombre honesto, íntegro. Gracias.